Hola a todos y todas, hoy os vengo con un tag, el tag de Cae en mi bolso y bueno vamos a empezar con el vídeo, el bolso que estoy utilizando actualmente que tengo desde hace bastante tiempo es este que tiene ases bastante largas en negro y tras hay varios paisajes, aquí veis una góndula de Londres, etc. es bastante grandecito y bueno ahora tengo poca cosa, pero bueno os voy a enseñar, es así de cremallera y por dentro es muy sencillito, es así en el ojo, tiene dos bolsillos aquí, dos bolsillos abajo y el grande y bueno lo primero de todo las llaves de casa, que tengo las de casa más un apartado con los que tengo tengo también un paquete de pañuelos, que siempre llevo uno tengo mi cartera, que actualmente estoy usando esta de calaveras en color azul la había comprado en el mercadillo y me valió 10 euros y luego actualmente pues llevo, siempre llevo un libro, el que estoy leyendo en ese momento y en este caso es el de luna de Plutón, de Byte Ross ahí lo podéis ver, como veis suelo llevar poquitas cosas, pero justo y necesario y bueno hasta aquí el vídeo de Tazca en mi bolso como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias!